La mejor forma para determinar si un grano está cocinado es probarlo a medida que se cocina. Si están duros, no son digeribles y no será agradable comerlos. Una vez que los granos están cocinados, deberán estar suaves, logrando que se deshagan fácilmente entre la lengua y el paladar. Otra forma de revisar su punto de cocción es presionar con los dedos así.